Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja, primera semana de abril, en este caso te tocó a vos Aries. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos para esta semana, primera semana de abril. Primero y principal Aries, quiero saludarte por tu cumple, feliz cumpleaños, no sé si ya cumpliste o estás próximo a cumplir, te deseo de corazón que se den todos los anhelos de tu corazón y bueno, que la pases lindo, más allá de la situación que estamos pasando globalmente, que puedas estar en tu casa con tus seres amados. Así que bueno Aries, sopro la velita con vos y te dedico esta humilde lectura del tarot. Vamos a empezar. Vamos a utilizar este mes Aries, lo que son los arcanos mayores del tarot Rosacruz. Empiezo, pongo adelante el emperador que es el arcano mayor que representa a Aries. Bien, desplegamos con Raider White Holograma, sacamos dos consejos del tarot Ojo Zen y por último un consejo de Lenormand para darle una conclusión a la lectura. Así que bueno, vamos a empezar, retiramos estas cartas. Como siempre digo Aries, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, con lo que claramente va con vos o lo que estás pasando. Y además vuelve al universo porque es para otro ariano, Ariana. Te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, lo pincho ahí arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Aries, este video es para vos. Damos vueltas así. Aclamos un poquito, igual yo las cartas las supermezclo antes de hacer la lectura. Más que nada para que vean que están elegidas al azar. Ahora sí, qué siente, qué piensa, qué harán al respecto. Muy buenas cartas. Ahora sí, vamos a desplegar con Raider White Holograma. Me encantan estas cartas, son las últimas que adquirí. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando ve los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita también para que YouTube te avise cuando subo el video la semana que viene. No te olvides de compartir a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y como siempre digo, dame tu apoyo con ese like. Uy, qué explosivas que están, Ariano, signo de fuego. Dejamos ahí. Ok, vamos a empezar por arriba, qué siente. Ok, bueno, ya salió la energía predominante de la lectura. Dos veces el colgado encima del área de los sentimientos. Súper claro. Dos veces el mago. Bueno, qué lecturaza que tenés, eh. El emperador, tu carta. Cuántos arcanos mayores. Qué puntual, uf. Puntual todo lo que querés decir, lo que quiere decir también tu ex. Ahora nos ordenamos. Claramente si te sentís súper identificado o identificada con lo que estoy diciendo, esto puede ser una lectura espejo, ¿sí? Ahí se ven. Perfecto. Acá al lado tengo la compu para ver cómo se está viendo el esquema. Muy bien. Vamos a sacar ahora dos cartas Ojosem. Por acá. El aislamiento. Y el florecimiento. Ay, qué hermosas cartas que tenés, Arias. Quiero empezar ya con la interpretación. Bueno. A ver esta carta que se me... Ahí va. Nos dejamos acá y después nos vamos corriendo y mostrando bien. Eh... Ah. Sacamos un le normal. Bien. La rosa. Corazón. Wow. Bueno. Vamos a empezar. Esta carta la vamos a dejar acá. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bien. Vamos a empezar. Eh... Primero y principal que dice la energía predominante de esta lectura. Eh... La carta del colgado sale dos veces y el mago sale dos veces. Eh... Estamos viendo una persona que claramente siente que perdió a alguien muy importante. Y que reunías todas las cualidades que a él o a ella le gustan como compañero o como compañera. ¿Sí? Estamos viendo una persona que te está extrañando muchísimo. Más en esta situación. Yo creo que eh... Muchas personas lo toman como un momento de introspección. Como un momento de pasar página. Creo que en este momento esta persona te está extrañando mucho. Y... Y está pensando claramente que quiere hacer algo para recuperarte. No sé en qué situación está pasando. Si está ya en una nueva pareja o no. Pero bueno. Claramente fuiste y sos muy importante. ¿Sí? Signos involucrados. Aries. Ok. Bueno. También Aries. Signo de fuego. Sagitario. Leo. Scorpio. Cáncer. Capricornio. Pisces. Acuario. Igual con que seas Aries. Ya esta lectura es para vos. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar con tu interpretación. Estamos viendo acá una lectura muy emotiva. ¿Bien? Y con... Yo creo que también Aries sos un signo de fuego muy fuerte. Que dejaste tu huella en esta persona. El colgado habla cuando... Cuando una persona tiene esta carta. Nos muestra que está logrando. Y actualmente lo ve. Porque es la energía de esta semana. Ver las cosas de otra perspectiva. Desde otro ángulo. Otra visión. Entender que... Eh... El amor que vivieron... Eh... Fue muy lindo. Pero terminó. Y como terminó... Eh... Hay dos opciones. Pasar páginas. Seguir con tu vida. O... Buscar una reconciliación. O bueno. Que vuelvan a conectar. Eso claramente es algo que en este momento esta persona tiene muy presente. ¿Sí? Me sale la rueda de la fortuna invertida. El juicio invertido y la torre invertida. Genial que salieron así, Aries. Porque yo veo que la torre invertida... Cuando sale a la torre es... La torre habla de la situación que terminó. La pareja que se disolvió. De... De una estructura que cae. Y... Invertida ya es diferente. Porque esta persona, como está viendo las cosas de manera diferente. ¿Sí? Entendió sus errores. Se hizo cargo de ellos. Eh... La torre invertida habla mucho del deseo de la reconstrucción. De volver a conectar. De volver a... A buscar algo pero diferente. Donde se pueda construir una base más sólida. En terreno sólido. Que se pueda edificar de otra manera. Estamos viendo acá un borrón y cuenta nueva. ¿Sí? La rueda de la fortuna invertida habla mucho de una persona que se hizo cargo de sus problemas. Quizás de celos excesivos. O de una relación que fue muy tóxica. Que entendió quizás que bueno. Somos personas libres. Y que no tenemos ningún tipo de derecho de condicionar. A más que nada a la persona amada. Entonces bueno. Claramente es una persona que no sé qué fue lo que hizo para que también... Para que la relación no funcionara. Porque claramente el problema fue de los dos. Es un 50 y 50. Pero se recontra hizo cargo de eso. Y quiere un cambio. Quiere un cambio. Porque esta persona quiere volver a conectar. Lo veo en todas las cartas que salieron. Así que vemos que es un corazón que está involucrado. ¿Sí? En cuanto a los sentimientos... Me sale el mago dos veces... Perdón. Sentimientos y estos son los pensamientos. Me sale el mago dos veces. Entonces volvemos a explicar lo del mago. Que esta persona quiere generar una situación positiva entre ustedes dos. ¿Sí? Habla mucho sobre que... No sé. Su prosperidad. Quiere su abundancia. Quiere compartirla con vos. Su situación actual. Que sos... Vas a ser su deseo cumplido. ¿Sí? Y... Que lo quiere lograr. O sea... Claramente... Como dije antes... Piensa que vos sos... Reunís todas las... Cualidades... Que él o ella quiere en una persona. Y... Se tiene mucha confianza. Sabe que todo lo puede. Que lo va a lograr. Mucha confianza. Te recuerda muchísimo... El nueve de Pentáculos de Oro. Habla sobre una persona que claramente recuerda la abundancia que tuvo con vos. Te recuerda de una manera muy bella. Le gustas muchísimo físicamente, interiormente. Te admira por sobre todas las cosas. Ok. Ok. Me sale el emperador invertido. Así que estamos viendo una persona que claramente quiere dejar el orgullo un poco al costado. Por eso veo la energía de querer regresar, llamar, aparecer para esta semana. Y bueno... Eso es buenísimo. Claramente, Aries. Acciones para esta semana. Me sale la carta del loco. Que es espectacular que haya salido. Porque nos habla de una persona que quiere arriesgarse. El loco habla de una persona que se tira al vacío. Y... Con toda la fe del mundo. Y sabe que... Que hay agua en la pileta. No perdió la fe. Al contrario, la fe por sobre todas las cosas. Me sale la estrella. El arcano mayor, la estrella. Son dos cartas de tener mucha confianza consigo mismo. Consigo misma. De que esto se va a dar. Independientemente de que lo hayas recontra bloqueado. Bloqueado de todas las redes. No sé. Va a buscar la manera de aparecer. Después me sale la reina de bastos invertidas. Una persona que ya no está tan triste. No tiene tampoco la... El autoestima bajo. O sea, quiere aparecer. Y está tomando todo el coraje. Y acá me sale la carta del mundo también. O sea que... Sos lo más importante para esta persona. Sos el centro de su mundo. Lo sos. Lo sos. Y no va a perder la oportunidad. Va a haber la oportunidad y la va a agarrar. Pero, ojo Aries. Él o ella van a venir hacia vos. ¿Sí? Eso es un dato muy importante. ¿Sí? A la espera. A la espera. Yo veo esta semana realmente, Aries, que esta persona se va a movilizar. Se va a mover. Se va a tirar a la pileta. Lo veo porque es una persona que ya no aguanta más. Y que entiende lo que siente. Y sabe que lo que siente lo siente por vos. ¿Sí? Y no quiere perder la oportunidad. Más que nada, en esta situación, como dije, que estamos pasando de tanta vulnerabilidad. Donde claramente se siente con muchas ganas de recuperar eso que tuvieron tan fuerte. Tan, tan fuerte. ¿Sí? Cartas, ojo Zen. Bueno, me habla mucho también de la situación que estamos pasando. Me sale el aislamiento. Que le da tristeza porque te recuerda. Y le da tristeza que estén separados. Y el florecimiento que es la reconexión. Que vuelvan a hablar. Que vuelvan a crear un vínculo. Y eso es espectacular. La verdad que sí. Porque esta persona está muy confiada de que lo va a hacer. Tiene mucha fe de que lo va a lograr. Me salen cartas de autoestima, pero al techo. Al techo. Si hace mucho que no hablas con esta persona. O quizás estás teniendo un distanciamiento. Yo creo que más que nada fue para ver cómo estaban esos sentimientos. Pero se ve que claramente Stan simplemente tuvo que pasar este distanciamiento para que se reforzaran los vínculos. Bueno, carta, le norman el corazón. Habla mucho sobre el amor, claramente. Sobre el enamoramiento hacia la otra persona. Sobre el cumplimiento del deseo de que regrese el amor. Mirá, Ares. Yo quiero que vos me dejes en los comentarios si regresas a tu ex. Porque claramente estas cartas me hablan de un ex que está volviendo. Que se va a comunicar. Que quiere tener contacto. Que quiere reconstruir. Pero en terreno sólido. Nada relacionado al pasado. Cuando este ex vuelva, pero ni evoques al pasado nada. Porque si vas a empezar con recriminaciones y situaciones que se tuvieron que haber disuelto. En este lapso va a ser todo en vano. Consejo de tarot. No evoques al pasado. Pensar en el futuro. Poné creatividad. Poné... Si querés perdonar, perdoná de raíz. Si querés pasar página de situaciones feas, pasá página de raíz. Porque recordarlas y traerlas va a hacer que esto se arruine. Entonces, a pensar solo futuro, Aries. Pero con esta carta te digo, este ex, esta semana tiene que aparecer. Dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura. Si conectaste conmigo. Si regresa tu ex. No te olvides de dejarme los comentarios, Aries. Por favor. Quiero tener esta lectura de ejemplo del tarot. Porque veo en todos lados al ex volviendo así como diciendo, te amo. Me pone muy contenta, Aries. Espero que como regalo de cumple, este ex aparezca. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora. Dejame tu apoyo con ese super like. Compartí, amigos y amigas. Y no lo dije antes, pero si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com O ingresa a mi página web www.supernova-tarot.com Te mando un beso enorme, Aries. Y nos vemos en un ratito con el próximo video de Ex Pareja. Primera semana de abril. Hasta luego.